Este es un mensaje para todos los coreutas de El Coral de Roque y las almas del cuadro, que son el Mario Escobar y la Celia Tafarel, que son mis hermanos. Son esa gente como que tuviera alas y que cada vez que uno habla con ellos, que habla con ustedes, Mario, Celia, el mundo es otro. Viste que por ahí hay días duros, bueno, siempre aparece algún sueño de ustedes como de esto. A mí me parece increíble ese trabajo de trabajar para coros, para cuatro voces, con el coral La Roque. La obra Naturaleza, y le atropellaron nomás. Y bueno, con el maestro Ariel Rodríguez trabajaron, y cada uno de ustedes, los coreutas. Muy difícil eso, yo tengo mucha experiencia de escuchar cómo armaban las voces los trovadores, porque yo vivía en Rosario en esos años, iba a los ensayos a escuchar los tururum, pum, 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 todas esas cosas. Con los huancaguá, porque yo estuve en pareja con el Guadalupe Farías Gómez, como 10 años, los andariegos. Siempre soñé con cantar en un coro, en un grupo así, pero hay que trabajar mucho, trabajar mucho. Y con esto quiero transmitirles a vos, Mario Escobar, a la Celia Tafarel, el agradecimiento que tengo en mi corazón, la deuda, si querés. Y una obra que escribí desde el dolor, porque estaban desapareciendo las formas musicales folclóricas, yo lo advertí hace 30 años, Grises, 30 años, y las especies. Y entonces asocié las dos cosas y el amor que tiene el público por los artistas, y para que se haga una mezcla ahí casi mágica. Bueno, y eso ocurrió. Empezó a ser usado este material en todas las escuelas, de una manera hermosa, pura, elemental, pero esta complejidad de un coro, no lo esperaba a esta altura. En el cumpleaños, los 30 años de Naturaleza, el coral de ustedes, encara Naturaleza y lo va a estrenar. Así que muchísimas gracias por eso. Esta obra, en los epílogos, siempre tiene una salida. En el caso de la chamarrita, dice, la chamarrita entre rianas se muere sin tu calor. Hacéle nido en tu alma, bien lejos del cazador. El frío del desarraigo no puede con el amor. Muchísimas gracias, Coral Larroque, Celia Tafarel, Marito Escobar. Un abrazo de río para ustedes, de que son entre rianas, entienden cómo abrazan los ríos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.